¿Qué le estás dando a Dios? Es muy importante que nosotros como católicos entendamos la realidad del diésimo, porque a veces creemos que es algo simplemente accesorio, que es algo simplemente que está en la Biblia pero que no hay que cumplir. Es necesario que usted y yo seamos instrumentos de bendición, instrumentos de bendición para los más necesitados, instrumentos de bendición para la propia iglesia, instrumentos de bendición para nuestra familia y para nosotros mismos. Basta ya de estar dándoles sobras como cristianos católicos. A veces los hermanos esperados nos dan lecciones acerca de esto, porque le damos las sobras al Señor, le damos las sobras a las cosas de Dios, le damos las sobras en cuanto al tiempo del Señor. Monseñor Juan Suírez Jaramillo decía que el diésimo no solo es en el aspecto económico, sino que el diésimo también se debe dar en el tiempo. Usted realmente ora el tiempo necesario. Si son 24 horas al día, usted le da dos horas y media al Señor. Todo cristiano debía darle como mínimo dos horas y media diarias al Señor. Ni siquiera es lo máximo, es lo mínimo. Que usted vaya a la Eucaristía diaria, reza el rosario diario, lea la palabra del Señor diariamente y haga oración personal diariamente. Eso es lo mínimo. Lo mínimo no es la visita del domingo. Eso es demasiado, demasiadas sobras para el Señor. Y perdónenme, se lo digo. Aquella persona que solo se alimenta el domingo y es de la Eucaristía una hora, está dándole las sobras al Señor, de lo que le sobra, la horita que le sobra. Pero usted diariamente tiene que tener una conexión espiritual con el Señor. Y también se refiere al aspecto económico, porque muchas veces al Señor le dan unas sobras. Tenemos posibilidades económicas y no ayudamos a lo necesitado. Inclusive a la iglesia, usted tiene como una obra necesaria ayudar en el sustento de la iglesia. Ayudar en el sustento de las obras de evangelización, ayudar en el sustento de la vida misma, del sostén de tu iglesia. Y muchas veces no lo hacemos. Damos al Señor las sobritas, ahí las moneditas. Uno en el templo ve las moneditas y dice, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con estos hermanos que no le dan al Señor lo que se merece? Aquella vida dio lo que tenía, dice el Señor, toda su vida. Y los demás viernes lo que le sobra. Qué vergüenza que nosotros le estemos dando las sobras al Señor. Yo les invito, mis hermanos, a que seamos generosos. Generosos en el campo temporal, material, claro que sí. Generosos cuando haya necesidad económica en un hermano necesitado, en una fundación, en una asociación, en cualquier tipo de iniciativa de caridad en el aspecto católico. Que hagamos una ayuda organizada. No es dar por allí a cualquiera que pueda utilizarlo mal, pero una ayuda organizada bien dada, generosa. Que seamos generosos en el templo, en nuestras parroquias, cuando vayamos los domingos, cuando asistamos en todas las labores. Si el Padre tiene una remodelación, un arreglo de iglesia, colaboremos. Es nuestra iglesia, no es el sacerdote. El sacerdote está ahí y se puede ir. Que seamos generosos en la obra de evangelización. Usted tiene que sostener la obra de evangelización para que muchas personas conozcan de Jesucristo. Pero sobre todo, por encima de lo material, que seamos generosos con nuestra vida. Nuestro Señor dice, esta viuda dio todo lo que tenía Dios, su vida. Eso es el diezmo que le agrada el Señor. Queremos nuestra vida en cuanto al tiempo, en cuanto al entrega, en cuanto a la pasión, en cuanto al amor. Dale nuestra vida a Dios, no las horas, lo que nos queda ya cuando estamos cansados. Entreguen su vida al Señor.